El brasileño que atracó a mano armada a un mototaxista en la ciudad de Covija a la tarde del pasado lunes fue sentenciado a 20 años de cárcel. La sentencia fue dada la mañana de hoy luego de una audiencia donde el imputado se acogió a un proceso abreviado declarándose culpable del delito de la tentativa de asesinato y robo agravado. Ítalo Consenzao da Silva, súbdito brasileño que causó su sobra en el sector mototaxista con asaltos a mano armada en la ciudad de Covija, fue sentenciado a 20 años de cárcel y será enviado a la cárcel de Chonchocoro, donde cumplirá la sentencia. En este caso, de forma libre y voluntaria, el imputado en audiencia ha decidido someterse a una condena de 20 años de reclusión a cumplirse en el penal de Chonchocoro, que así lo ha solicitado el Ministerio Público. Toda vez que nuestras cárceles del departamento no cuentan con seguridad, se ha cumplido con esa solicitud. Sumado ello, que el imputado a viva voz ha manifestado ser el autor de este hecho que se ha cometido. El último atraco que perpetró el delincuente brasileño fue la tarde del lunes pasado, cuando un mototaxista del sindicato aeropuerto fue arremetido con tres disparos de arma de fuego Cali de 22 para robarle la motocicleta. Horas más tarde, el súbdito fue capturado por la policía departamental quienes pusieron a disposición de las autoridades de justicia, quienes fijaron la audiencia para la mañana de hoy, donde el sindicato admitió el delito de asalto a mano armada y tentativa de asesinato y se acogió a un proceso abreviado, por lo que la juez primero de sentencia en suplencia legal del tercero, Karina Susaño, dictó la sentencia. Entre tanto, la directora de Seguridad Ciudadana del gobierno autónomo departamental de Pando destacó el trabajo de los efectivos policiales para dar con el antisocial que habría cometido tres asaltos a mano armada. Sus víctimas, los mototaxistas. Vamos a hacer, como le digo, el seguimiento para los pasajes de inmediato para que este señor ya sea de una vez trasladado y darle también la satisfacción y así más que todo la seguridad que estos ciudadanos están pidiendo, como ser los amigos mototaxistas.